¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos a la plataforma Mendoza TV, obviamente en www.diariomendoza.net con Pepe Vargas para hablar de economía. Pepe querido, ¿cómo andás? Un gusto, como siempre, un placer. Pepe, las tasas de interés de los bancos, o de interés en los bancos, en algún momento el plazo fijo era muy conveniente, era una papa, era una ganga, indemnización, plata que juntaba el resguardo del plazo fijo. ¿Hoy conviene? El plazo fijo siempre fue una alternativa conservadora para los ahorristas argentinos que tenían unos pesitos a fin de mes y colocaban ahí su platita. Lo que ocurrió hasta mediados del año pasado es que las tasas eran muy tentadoras porque eran muy altas. A partir de mediados del año pasado las tasas empezaron a caer y, de hecho, hasta hace una semana la tasa anual era del 18%, con lo cual no convenía porque la inflación es muy alta. Entonces, tener el dinero inmovilizado no era una alternativa. Por eso se iban al dólar. El Banco Central tomó la decisión de que las tasas de interés de los plazos fijo tienen que ser el 70% de la tasa de política monetaria. Es decir, la llevó al 26% anual. Es un poquito más tentadora, pero tampoco tanto como para ganarle a la inflación. Claro, porque en algún momento fue. Yo recuerdo que algunos bancos privados llegaron hasta el 53-55%, Pepe. Sí, llegó el año pasado la tasa de plazo fijo llegó al 60% del Banco Nación. Entonces, evidentemente, era una tasa sumamente tentadora, pero las condiciones cambiaron. Entonces, le ganabas a la inflación. Le ganabas o le empatabas, estabas por ahí de la inflación, pero al principio no perdía uno. Pepe, ¿y hay suficiente dinero en plazo fijo en la Argentina, como históricamente pasaba, o no es así? No, no. La verdad que ya la situación no es la misma que hace décadas atrás. Los plazos fijos en principio representan casi el 30% de la masa que tiene una entidad bancaria, producto de que se han ido pasando a otras alternativas, principalmente al dólar. Con esto del CEPO y las compras online también se han pasado a las cajas de ahorro en dólares y a otras alternativas que sean bastante más tentadoras, porque con tasas bajas de plazo fijo prácticamente a ninguno arrista le conviene. Pepe, ¿y qué viene? Estás hablando del 26 ahora. ¿Va a seguir incrementando esto, esta posibilidad de intereses de tasas de plazo fijo, o crees que este puede ser el techo? Probablemente se quede por ese valor. Difícilmente sean tasas mucho más altas, porque no lo va a permitir tampoco el Banco Central. No conviene en un país tener tasas sumamente altas, porque todo se termina encareciendo. Entonces va a intentar que sea una tasa más cercana al 30% anual que una tasa del 18% como estaban pagando. Igual 30% anual es tentador, digo. Para una revista conservadora que no le gusta la suba y baja del dólar, que le tiene miedo a la acción a los bonos, que no le gusta el riesgo, una tasa más cercana al 30%, es interesante porque es conservadora. Pepe, te mando un abrazo. Hasta el próximo encuentro aquí en la plataforma Mendoza TV. Abrazos, como siempre. Chao, un beso grande.